Giselle, en este momento está el perito de los bomberos zapadores realizando el peritaje correspondiente, haciendo fotos de todo lo que se quemó en esta vivienda. Si se acercan un poco, vamos a ver, con permiso, esa ventana que ven detrás de mí es la que tuvieron que romper para poder sacar a ese chico que había quedado atrapado, que estaba desmayado por inhalar humo, y entre la policía y los vecinos pudieron colaborar para poder sacarlo y después trasladarlo a un sanatorio por las quemaduras que había sufrido, al igual que el otro adolescente. La única que no sufrió ningún tipo de herida fue la nena, que es la que vive en esta vivienda. Vamos a volver a hablar con la tía, con Adriana, para que nos cuente un poco, primero, lo que perdieron en esta casa por esta explosión y este incendio. Mira, aparentemente perdieron todo menos lo de la pieza de la nena, porque era lo que estaba cerrado, después del resto de las cosas perdieron todo, mesas, sillas, heladera, cocina, todo, se arruinó todo lo que sea cocina o comedor, y la pieza de mi suegra perdieron todo. Digamos, lo único que llegó a rescatarse es la pieza de la nena que estaba cerrada y no llegó a tomar el fuego. ¿Esta noche, por ejemplo, no tienen puerta porque la tuvieron que arrancar? No tenemos ni puerta ni ventanas porque tuvieron que arrancar para poder sacar a los chicos que estaban quemados, quemados y, bueno, y nada, todo, todo explotó, todo, todo se perdió, todo lo que estaba ahí se perdió todo. También había mascotas, ¿no? Había tres perritos. Sí, dos perritos. Uno lo llevaron para reanimar y el otro falleció, uno de los perros falleció. Había un hantar. Y había un hantar que también dice que lo llevaron para reanimar. Esos dos estaban vivos, pero el que falleció fue el perrito, la chichilla de ellos, la mascota, principal de la casa, que es Pancho. Así que, bueno, pero el resto se partió todo, digamos. ¿Todavía no saben el estado de salud de los dos chicos que fueron trasladados? No sabemos nada porque no sabíamos ni siquiera dónde lo trasladaron porque lo llevaron la policía, digamos. No había llegado a la ambulancia como para trasladarlos, así que hasta ahora lo único que sabe es eso. O sea, lo único bueno que podemos rescatar es que la nena está saludable, por lo menos físicamente está bien. Eso es lo que podemos rescatar de bueno, pero por el resto es muy malo el panorama que se ve. Es una casa que la habían reformado hace poquito, ¿no? Hasta la semana pasada habían terminado de arreglar todo. Habían puesto cerámicos nuevos, tenían heladera nueva, la mesa de la silla hacía poco, se habían comprado, se habían arreglado un montón de cosas como para tenerla en condiciones y, bueno, perdieron todo ahora. Muchas gracias. Bueno, ahí la palabra de Adriana, que es la tía de una de las nenas. Y todavía no sabemos cuál es el estado de salud de esos dos chicos que sufrieron quemaduras por esta explosión. Recordemos que había un bidón de nafta que creen que eso pudo ser lo que causó la explosión y el correspondiente incendio.